Mate amargo sos mi hermano que entibias la soledad porque amargueando endulzas las horas de los paisanos en el hueco de la mano con la bombilla parada a tu pancita cargada de hierba y agua presiento siempre sobran argumentos pa' empezar una mateada símbolo de la amistad y de la familia unida cuando la hija querida le alcanza un mate al papá cuando la esposa quizás se le ofrece a su marido como un beso incumplido por su sacrificio diario y por traer el salario por ver los hijos crecidos si voy a salir de viaje que es lo primero que cargo si voy a salir de viaje que es lo primero que cargo las cosas del mate amargo y después el equipaje por más que salga de raje siempre lo llevo conmigo porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones y vio parir mis canciones porque el mate es un amigo cuando conocí el amor y eran felices mis días fue la mejor compañía con su exquisito amargor cuando después el dolor invadió mi corazón del brazo de una traición de quien menos lo esperaba ahí mateando lagrimeaba los versos de una canción pasa el tiempo y la distancia se lleva penas y estorbos y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o más de una circunstancia que no olvidaré jamás me trae a mi padre acá mateando solo las casas y hoy cada día que pasa yo lo extraño más y más especial pa' una mateada viendo un amigo enfrente con hierba y agua caliente no se precisa más nada ni en mis peores temporadas el mate me ha abandonado cuando anduve complicado seco de vientre y bolsillo fue el mate un manjar sencillo aunque estuviera lavado con él no tengo secretos si sabe todo de mí sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en apretos si en un problema me meto lo medito con paciencia mateando busco la esencia y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia ahora que ya tengo canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas sigo peleando con ganas siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero compañero y al pasar por el garguero sos una caricia al alma contigo encuentro la calma mate amargo compañero me abrieron me abrieron en todo el país de haber obtenido muchos premios y bueno en nombre del pueblo de san andrés de giles te queríamos hacer un reconocimiento porque te lo mereces porque sos un representante de nuestro pueblo en todo el país sos muy reconocido así que en nombre de la dirección de cultura y del municipio te hacemos entrega de este presente para que lo tengas guardado este es un presente que más allá de todos los presentes que has tenido en tu trayectoria más allá de todos los presentes y premios que has tenido en toda tu trayectoria este viene de parte de tu pueblo y con el corazón así que nuevamente un aplauso para él que nos representa en todo el país y realmente se lo merece gracias Adriana